Y muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Preyvet, estamos una vez más en PES 2021 y hoy os traigo unas tiraditas que vamos a hacer así para desperdiciar un poquito de gps, porque bueno, me quedan gps, ya se está acabando esto, es la última caja de las leyendas que en principio que tendríamos de la UEFA Euro, luego no sé si vendrá alguna otra, dejarán alguna fija como hicieron en años anteriores, bueno, vamos a ver qué ocurre, antes de eso pues lo que vamos a hacer es desperdiciar unos poquitos de gps en esta caja, tenemos ya leyendas como veis, el caso de Cruyff, el caso de Iniesta tenemos el Icono, Biaira el Icono, del Piero el Icono también, tenemos a Chave Lonzo que nos salió en la misma caja que era esta exactamente igual pero la que pusieron anteriormente, Peter Cech que me salió de las tiradas de los eventos de VS.com, Guardiola que me salió en la primera caja que pusieron a Guardiola por ahí por navidades, Vanderbark que también me salió en las tiradas de los eventos VS.com, Owen que también me salió en esta misma caja pero en la anterior versión y ya estaría, luego tenemos a Pipo Inzaghi que tenemos Icono, con lo cual de estas leyendas pues tengo muchos, la verdad, tengo muchos de los jugadores, jugadores que no tendríamos sería Beckenbauer y sería Gerard, con lo cual, bueno, pues es un poco desperdicio, lo sé, pero bueno, vamos a ver si nos sacamos a Beckenbauer, aunque es muy difícil, vale, es muy difícil y bueno, como veis, pues es random, efectivamente es bastante difícil sacar leyendas en estas cajas y también porque las han dividido mucho, no sé, yo hubiera dejado una caja fija todos estos meses, lo que pasa es que también lo que han querido es que no nos saquemos todas las leyendas como hacíamos antiguamente vaciando, bueno, de ser así, seguramente la primera semana yo ya habría hacía la caja y me habría sacado todas, pero en este caso, lo han hecho así pues para que no podamos hacerlo de antiguamente, lo que siempre hacíamos nosotros, que era vaciarlas, entonces en este caso vamos a proceder a hacer algunas tiraditas y vamos a ver que leyenda me toca, que leyenda me sale, así que venga, empezamos por la primera, ahí está, le damos a la de una, a la de dos y venga a la de tres, no sé si contaré en todas, hasta una, dos y tres como hacemos siempre, pero bueno. Bueno, pues tenemos aquí a The Run, jugador holandés, centrocampista, es un box de boss de área a área, avanzamos, no sé si cambiarme al traje de Alemania, porque como queremos sacarnos estos jugadores, bueno, los vamos a convertir todos, como digo, vamos a ponernos la equipación de Alemania para intentar conseguir a Beckenbauer, no sé que digamos, en este caso nuestro, leyenda, que buscamos en este caso de hoy, así que vamos a buscar aquí, copiar el equipo, vamos a la, como sabéis esto está en la G, porque, Alemania no está en la A, una cosa curiosa, está aquí en mitad de la G, bueno, porque está en la versión inglés, realmente, no te cambia el texto, pero no te lo coloca, y bueno, pues sería Germany, por eso aparece en la G, vale, pues vamos a hacer otra más, le damos, y venga, vamos a por una leyendita, ahora sí, a ver si me sale alguna leyenda buena, ¿no? Italia, Juve, bola dorada, a ver quién es, pues tenemos a Demiral, central, buen central, la verdad, es un muy buen jugador, jugador que ya tengo, que he probado, y la verdad que rinde muy bien este jugador, la verdad que va fenomenal, convertimos, tenemos por aquí a soldado, y también, como veis, tenemos a, Merkulov, vamos a ver otra más, le damos a la de una, a la de dos, y a la de tres, uy, leyenda, chicos, leyenda, vamos a ver quién es, imaginaos que es Frank Beckenbauer, no, es Patrick Vieira, ya lo tenemos, pero bueno, me lo quedo porque, bueno, porque el otro le tengo al tope, entonces podemos quedárnoslo, pues para equipos de estos, del, el, tiene strange, que necesitan, que tengan poca media, para, no pasarte de eso, pues podemos usar algún jugador de estos, así que bueno, lo vamos a dejar de momento, aunque ya lo tenemos, pero bueno, ahí estaría Patrick Vieira, que es un, medio centro ofensivo brutal, para mí el mejor del juego, la verdad, inclusive esta versión, leyenda normal, es una maravilla, va fenomenal, va genial, así que si no tenéis el icono, y os sale este Patrick Vieira, la verdad, que es un jugador que os recomiendo, es un jugador que, que merece la pena, bueno, pues, descartamos los otros dos, y vamos a continuar, porque todavía no ha salido Frank Beckenbauer, vamos a, a ver si lo conseguimos sacar, aunque es dificilísimo, pero bueno, de momento una leyenda no está mal, como os digo, la inversión merece la pena, si no, si no tienes a Patrick Vieira, la inversión en GP merece la pena, porque es un jugador que, que si te sale, pues, como os digo, para mí el mejor medio centro ofensivo, que es ahí en el juego, yo cancelo, porque también tenemos por ahí, muy buen jugador, ahí está, vale, pues, convertimos, convertimos, y como ya lo tenemos, también convertimos, venga, otra más, vamos a darle, de momento nada, liga española, plata, portero, quitemos a Domenech, ahí está, bueno, de momento se resiste, vamos a despedirlos, a recuperar un poco, venga, pues, vamos a por otra, ahí estamos, a la de una, a la de dos, y ahora la de tres, a veces contamos, a veces no, según me da, no sé, luego así random, y, cuando cuento, cuando cuento, me está saliendo leyenda, chicos, así que, de momento, dos leyendas, hoy, vamos a ver quién es, y, del Piero, vale, Sandro del Piero, ahí está, nuevo jugador, la verdad que un segundo delantero brutal, la verdad que rinde muy bien, y es una muy buena carta, que os recomiendo, si no tenéis, pues en este caso, también, porque, si lo probáis, vais a ver que es un jugador que rinde mucho, rinde muy bien, y va fenomenal, la verdad que es una de las cartas, que a mí también me ha sorprendido este año, avanzamos, se resiste Frank Beckenbauer, tenemos a dos leyendas hoy, pero, en este caso, como veis, este lo despedimos, este también, y del Piero lo convertimos, porque tengo el icono, con lo cual, no nos lo vamos a quedar, y, si acaso, pues lo que haríamos sería, chetar el icono con esta leyenda, venga, le damos, otra más, volvemos, otra vez a la liga española, otro portero, voladorada, y vamos a ver quién es, Blasir, el portero del Sevilla, buen portero, ahí está, vamos a ver de qué se acompaña, bueno, pues, Basuaji, es un momento buen jugador, la verdad, despedimos estos, venga, pues vamos a por otra más, ahí le damos, y vamos a ver qué me toca, de momento nada, va a haber que volver a contar, cuando hemos contado, si nos ha salido leyenda, la verdad, plata del Bayer, vamos a ver quién es, Sar, ahí está, lateral derecho, y, bueno, pues, hacemos lo de antes, ¿no? despedimos este, nos ha salido Okaka, como acordaros, que era el Lukaku de los pobres, ¿no? en este caso, jugador del Unidese, un delantero tanque, la verdad que, muy bueno en su momento, si es cierto que lo han nerfeado un poquito, yo me acuerdo que rendía más, cuando era bola bronce, cuando era bola bronce, rendía bastante más, pero bueno, ahí está, Lukaku de los pobres, la verdad, es muy buen jugador, venga, pues una más, nada, Italia, no hemos contado, puede haber sido eso, plata, de lo feo, ahí está, un jugador que empezó teniendo, proyección, pero como que, es un jugador que ha ido a menos, ¿no? un jugador que ha ido un poquito a menos, quizás, en su momento tenía bastante proyección, pero luego es un jugador que, que fue bastante a menos, la verdad que es, una pena, ¿no? Bueno chicos, pues vamos a hacer la última, antes de despedirnos, le damos, a la de una, a la de dos, y a la de tres, y venga, a ver si nos sale Frank, sería nuestra última tirada de hoy, no, bueno, pues aquí nos vamos a despedir, lo vamos a dejar en esa tirada, una vez que concluya, vamos a ver previamente, qué jugador nos sale, oh, bola negra, el Celta, y creo que es Yago, ¿no? Yago Aspas, ahí está, ahí está, ahí está, Yaguito Aspas, lo que sí, vamos a hacer la chetada del Piero, antes de irnos, ahí está Yago, buen jugador, la verdad, muy bueno, que no recuerdo si le tengo, en un momento lo voy a dejar Mustafi, si le tengo, vale, esto lo convertimos, Vámonos a las chetadas, y vamos a chetar a ese del Piero, Alessandro del Piero, de paso miramos a ver si tengo Yago, que creo que no, no sé si tendría algún Yago destacado, es que me confundo con el año pasado, chicos, con P20, con P20 si tenía, yo recuerdo que si tenía, un Yago destacado, pero, este año no me acuerdo, no, no le tengo, vale, pues lo que estamos buscando, era, era el segundo delantero del Piero, ahí está, fijaros que le tengo, bastante chetado, lo que pasa que, es un jugador de muchos niveles, y la verdad que, fijaros, cada nivel ya son 12.000, es bastante difícil, la verdad, así que venga, le damos a, a del Piero, y vamos a ver que hace, bueno chicos, vaya F, menuda F, no he hecho nada, bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, como siempre, si ha sido así, like, suscribiros, y os espero en el próximo, gracias por estar ahí, hasta pronto, hasta pronto, si, y,